hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de motores por planet vamos a hablar el día de hoy de las palabras de horner sobre sergio pérez así es vamos a estar detallando qué fue lo que dijo el director del equipo de milton king sobre el rendimiento de che con estas últimas dos carreras porque cree que se ha puesto demasiada presión el piloto mexicano para tratar de igualar a su compañero de equipo y cree que el quedarse detrás de él en el campeonato de pilotos que la distancia y la brecha entre dos pilotos ya es bastante va a beneficiarlo para poder volver a tener un buen nivel es lo que cree cristian horner sabemos que verstappen logró su tercera victoria consecutiva en el gran premio de españa durante ese periodo aumentó la ventaja con checo pérez a 153 puntos en la clasificación de pilotos recordemos que tras hacer bayán estaban a 6 puntos bueno ahora están a 53 pérez comenzó la última dos carreras fuera del top 10 luego de errores en clasificación en españa se recuperó de la undécima posición a la parrilla para terminar cuarto lo que horner dijo que fue mejor de lo que esperaba red bull y debería dar un impulso de confianza al piloto recordemos que también viene del fuerte impacto en el gran premio de mónaco donde terminó sin puntuar debido al error que cometió en la clasificación pero también hay que decir que lo que pasó en barcelona si bien largó en la undécima posición georra se largó décimo segundo y terminó en el podio por delante de él algo que no se puede permitir con un red bull preocuparse que no le pase lo mismo que la temporada pasada también creo que es una de las prioridades de checo el terminar tercero con el mejor auto como le pasó en el 2022 que terminó por detrás de charle clare con ese ferrari que no estuvo a la altura del red bull sobre todo lo pasó por encima la segunda parte de la temporada en cuanto a desarrollo el equipo de milton kings a el equipo ferrari pero horner cree que esta diferencia en el campeonato que cree que obviamente son muchos puntos para poder descontar 53 si bien quedan muchas carreras va a ayudar a checo pérez a poder regresar a su nivel normal y dejar de cometer estos errores pero en cuanto a todo esto habló el director del equipo red bull habló cristian horner y dijo lo siguiente fue una muy buena recuperación particularmente la segunda mitad de la carrera para checo y creo que para él eso le dará mucha confianza ha tenido un múnaco difícil un sábado difícil en españa pero un domingo más fuerte mirando la brecha ahora entre los dos pilotos que bastante significativa en muchos aspectos eso le quitará presión de los hombros y creo que eso le permitirá relajarse ahora no presionarse a sí mismo y simplemente volver a encontrar la forma que tenía en esas primeras carreras sabemos de lo que es capaz checo hemos visto carreras como acerbaixán y arabia saudita este año lo que es capaz de hacer y estoy seguro de que volverá a encontrar esa forma en el futuro palabras de christian horner la verdad que bueno habla no de esa buena recuperación en españa me parece como digo que largar delante un mercedes y llegar detrás del mercedes bueno no ha sido toda la recuperación que realmente podía me parece que podía incluso llegar al al podio si bien tuvo una largada complicada sergio pérez que también le condicionó un poquito el tema de esa posibilidad pero lo importante es que volvió a sumar puntos para checo no después de una carrera monaco muy muy complicada no puede permitirse seguir cometiendo errores en clasificación sabemos que el fuerte de checo es el día domingo pero necesita largar ahí arriba en cuanto a las carreras que vimos en la primera parte de temporada me parece es acerbaixán fue el mejor fin de semana de sergio pérez en cuanto a ritmo fue tremendo como estuvo todo el fin de semana muy bien en un nivel impresionante no ya desde el día viernes el día sábado en la sprint el día domingo bueno una gran capacidad de checo realmente le vino muy bien ese callejero en acerbaixán donde ganó por segunda vez esta temporada y esperemos volver a verlo no queremos saber a checo en ese nivel después ya en miami estuvo lejos de su compañero equipo en mónaco bueno también con ese rol en españa obviamente que también se le complicó en la clasificación veremos ya que trae para montreal donde checo prácticamente es local no en el circuito hay muchos mexicanos creo que va a tener el apoyo que le va a venir muy bien y esperemos pueda volver a ese nivel porque queremos ver ahí batallando pero sin duda verstappen está en un nivel impresionante no está muy cómodo en el auto está muy motivado se lo ve incluso muy tranquilo le sale toda la perfección al piloto neerlandés y va a ser difícil obviamente y creo que como dice jordan el tema de la diferencia de campeonatos ya es significativa veremos si esto favorece a checo para empezar a concentrarse carrera a carrera no como decía gel un marco se tiene que concentrar en los fines de semana en terminar las carreras en hacer mejor papel y dejar de pensar en el campeonato también es lo que decía el asesor de red bull durante el fin de semana tras el error que cometió checo que lo reconoció fue un error en clasificación que tocó una parte húmeda se fue afuera y bueno después ya en la otra vuelta no pudo mejorar y terminó en la décima posición lo cual como digo condicionó bastante su fin de semana mientras que su compañero equipo estuvo muy tranquilo en todas las sesiones cierro por acá con este tema y me va a hablar un poquito del rendimiento de valter y botas está hablando mucho del piloto finlandés que está corriendo para alfa romeo que otra vez en españa tuvo una carrera complicada terminó décimo noveno con su alfa romeo si bien tuvo una alargada que lo complicó y que le condicionó la carrera por el otro lado su compañero equipo guanyu sou llevó dos puntos con una actuación muy buena lentamente el piloto chino parece estar emergiendo como el líder del equipo suizo si bien la temporada pasada fue superado por valter y botas lo que se ve esta temporada es que valter y no está rindiendo ya no marca la diferencia en clasificación que si le ha marcado durante la temporada pasada esa gran capacidad de valter y botas de desempeñarse una vuelta no y bueno se está hablando de qué es lo que podría pasar con su futuro recordemos que llegó alfa romeo con un contrato multianual 2022 2022 lo cual lo dejaba más tranquilo pero qué podría pasar en el futuro han sonado nombres muy importantes para alfa romeo que va a ser obviamente audi a partir de la próxima temporada porque es la última temporada bajo el nombre de alfa romeo sabemos que audi se va a hacer cargo del equipo sour y cada año que pase va a tener más porcentaje del equipo y en cuanto a esto esta temporada solo en el primer gran premio de baren ha podido sumar puntos valter y botas después ha terminado décimo octavo un décimo décimo octavo décimo tercero un décimo y ahora décimo noveno no ha tenido buenas actuaciones si bien el ritmo y el rendimiento de ese alfa romeo no está a la altura del inicio temporal que tuvieron la temporada pasada donde tenían el quinto sexto mejor auto hoy están bastante más atrás y eso también deja mucho que desear pero como digo en cuanto a la diferencia con su compañero equipo tampoco marca esa diferencia con su compañero que si marcaba a partir de 206 como dijimos ya va a ser completamente con el nuevo reglamento va a ser 100% audi el equipo sour y este periodo de transición que vamos a tener 2024 2025 con un nuevo cambio de reglamento obviamente que se viene en el futuro habla de qué es lo que podría pasar con valter y botas si bien su experiencia o su gran conocimiento podría servir o no en ese periodo de transición para la llegada de audi por el otro lado como dijimos también el piloto finales no está demostrando me parece ser el valter y botas que vimos en williams o que vimos en mercedes es posible también que los años se empiecen a contar y entonces surgen esas dudas no que lo que podría pasar como digo sonaron nombres para ese asiento como richardo son un nombre como sainz incluso como checo también sonaron esos nombres y pero pregunto yo no porque no habrá la oportunidad un gran talento como teo pulcher no que es parte del programa de desarrollo de alfa romeo que está compitiendo en fórmula 2 es un potencial y un gran talento no es un piloto que realmente tiene mucho mucho potencial y que bueno fue parte de la academia de alfa romeo y que podría estar tranquilamente en la fórmula 1 me parece a mí así que veremos qué es lo que puede llegar a pasar con valter y botas pero la actualidad del piloto finlandés me parece que deja mucho mucho que desear y hay preocupación sobre lo que pueda pasar de cara al futuro de valter y botas en la máxima categoría si podría seguir o no veremos qué pasa con esto la verdad es que como digo no sigue marcando esa diferencia así que si marcó la temporada pasada y está muy lejos de ser ese valter y que vimos en williams y en mercedes obviamente también cierro por acá con este vídeo déjame en los comentarios qué opinas suscribirte al canal deja un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motores por planet adiós